3 2 1 ya le di iniciar transmisión y ya aquí me aparece en tweets que estamos transmitiendo debo tener el logo de tengo el logo del canal tengo el logo de debian y esta obs estudio probando si es cierto funciona funciona listo 1 2 1 2 ahí estoy viendo la cor que se ve en el audio del escritorio ok perfecto listo entonces ahí estamos ya estamos transmitiendo en tweets y tenemos a fernando pesoa desde argentina puede seguir hablando ferchu para ver si no hay retorno que usted sea ya solamente abuelo puede estar puede ver mi que mi la pantalla si veo que va sube y baja el audio del escritorio así que estamos bien listo ahí está ahí está va con unos 13 segundos retraso pero va bien estamos listos estamos listos le voy a bajar un tris a su nivel de voz puede contar del 1 al 10 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 9 8 9 9 3 le bajé 4 de vez como para que su nivel esté más o menos igual al mío 1 2 3 vea ahí más o menos también listo entonces ahora voy a activar el directo en en youtube un segundo ok vamos a activar ahora el directo en youtube entonces lo activamos por acá un momento un momento no lo voy a ver muy bien ah si no lo puedo ver bien bueno listo entonces en ese momento voy a activar la transmisión en youtube se supone 3, 2, 1 no, si esta funcionando o no iniciar transmisión ah una pregunta Fercho, usted me escucha por discord que tal me escucha se ve bien se escucha bien espectacular ok perfecto es posible que los usuarios vean anuncios en momentos diferentes para maximizar tus ingresos estas de acuerdo ok listo se supone que ya estamos transmitiendo también en youtube aunque desde si no 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 en twitch estamos desde el sony bayo con linux debian y en youtube estamos con el hewlett packard pro book en youtube si en youtube tenemos el logo de la raspberry pi aunque en youtube no se escucha su voz solamente esta el logo de la raspberry pi y mi voz pueden monitorearlo por si acaso o no en youtube no veo nada ah ahí esta recién ahí esta recién apareció si esta el la raspberry pi a ver reunión de emergencia para revisar la rpi es el titulogramo si reunión de emergencia no reunión de sysasmin diría ah si de verdad que pusimos de sysasmin algo así yo puse reunión de emergencia y abajo le puse en el titulo sysasmin ah y esta ahí se ve la raspberry y el el hp propu con yetu ok perfecto listo el ssh la raspberry perfecto listo entonces ahora si ya estamos listos entonces empieza fernando o empiezo yo como quiera para 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 jefe jefe le manda es tu gran bueno uy pero creo que no hay nadie todavía en el en el en que ok en youtube creo que no tenemos a nadie todavía un momento vamos a darles tiempo sigo ajustando un poco más que pasó con kayden kayden era cero número cero si nunca le podía si no no últimamente como ya ya algo le pasó y ya ya no está pero bueno ahí estamos si no tenemos usuarios todavía pero ya estamos conectados ya estamos en directo solo quiero estar seguro ah no si usted ya me me verificó que estamos en ambas transmisiones en directo si te mando acá no 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 porque es que no lo es que no no puedo monitorear tantas cosas al tiempo ah vale vale precisamente por eso quería y precisamente eh estar haciendo directo a toda hora me afecta la garganta precisamente precisamente perdón en twitch hay tres personas en en donde twitch en twitch hay tres personas si oh excelente bueno perfecto eh solo que no veo que nadie ah ok bueno somos exigentes público difícil si ah no si aquí estoy bien es que a veces el chat se bloquea entonces es decir el chat a veces no se actualiza pero ahí veo que ya está actualizado bueno entonces ahora si empezamos muy buenas noches hoy es 13 de octubre de 2024 y estamos aquí con un nuevo una nueva reunión para verificar nuestra raspberry pi recuerden que durante esta semana o casi que dos semanas hemos tenido problemas con la raspberry pi que la utilizamos para la utilizamos básicamente para dos cosas uno es el un bot de que lo utilizamos en el server de discord y y ese bot lo hizo precisamente fernando pesoa al que tengo aquí en la línea si está por ahí fernando hola muy buenas listo entonces ese bot que lo tenemos en o que funciona en el server de discord lo diseño fernando pesoa utilizando python y la idea es volver a instalarlo y para lo segundo que utilizamos nuestra raspberry pi es para para hacer precisamente estos directos instalamos un servidor en ginex aunque parece que es es demasiada carga las dos tareas entonces lo que hicimos en la mañana de hoy fue volver a instalar volver a instalar la la raspberry pi volver a instalar el sistema operativo entonces ah bueno y nuevamente tenemos dos señales diferentes en youtube estamos conectados directamente a la raspberry pi con teclado y con un conversor hdmi usb y en en twitch nos vamos a conectar vía ssh entonces aquí en youtube vamos a tenemos en este momento en youtube el el logo de la raspberry pi con el neo fetch y vamos a correr un betop ahí ya está el betop en youtube ah bueno algo que he notado es que cada vez que le exigimos algo de carga o de trabajo a la raspberry también se y si estamos en el directo en ocasiones se bloquea o se congela el directo es muy posible que finalmente dejemos la raspberry solamente con el con el bot de de discord fernando me podría explicar en sí qué es lo que hace ese bot más o menos o qué es lo que vamos a hacer hoy bueno hoy ahora el bot está ejecutándose en una máquina que tengo acá en casa pero la vamos a como estaba antes desde ayer la la raspberry y lo que hace la bienvenida y nos muestra quién bueno tiene un par de comandos por ejemplo el ping para ver la latencia o sea vos pones guión ping en discord te responde el bot con el tiempo que tardó en responder y recibir los datos y un neofetch un comando neofetch lo mismo y te muestra la ram te muestra el sistema operativo y el el uptime o sea cuánto tiempo estuvo encendido esos dos comandos más el mensaje bienvenida eso hace el bot y ahora estoy listo una pregunta si si yo me conecto veo en el server de discord esos comandos lo podemos ver o no si si ahora funciona porque mi máquina esta tengo una máquina de 32 bits que lo está corriendo esto acabo de ingresar al tuxbot test aquí aquí en este podría es posible dar en este momento ese ping y el neofetch si si dale obviamente el no fecho va a ser de mi pc no es de la rabera ah lo puedo hacer yo mismo si espera un segundito un segundito menos pin ya se me está olvidando hasta lo que yo hago listo aquí tenemos un pin y hay una respuesta que dice pong que dice 296 milisegundos y también tenemos un menos neofetch de nuevo todo esto es en twitch solamente en youtube tenemos la señal con el todo el tiempo con el betop entonces al hacer a kineofets me está respondiendo un sistema que dice devian gn linux 12 bookboard y que tiene 2 gigas de memoria ram y tiempo encendido un día y dos horas este computador es el computador que tiene fernando correcto correcto que lo uso bueno tengo otro bot también corriendo para otro servidor y una base datos que uso para testear y hacer cosas y bueno ahí como quedó listo entonces la idea como tal es que este mismo bot lo vamos a configurar en la raspberry pi entonces ahora sí me voy a conectar por ssh a la raspberry pi dando leg ssh espacio si cuéntame te acordás del archivo .em que tenía las credenciales si lo tenés no no si igual pero lo tenés en local lo tengo en el computador sony bayo lo puedes pasar por ssp a la raspberry pero sin que se vea nada pues solamente dando ssp se pasa yo no tengo que ver el archivo el contenido o sea no tengo que ver el contenido del archivo correcto no tengo que mostrar el contenido del archivo correcto listo bueno entonces ahora sí vamos a dar de nuevo un neofetch recuerden estamos en twitch damos un neofetch para los que están en youtube solamente en youtube estamos mostrando el desempeño del equipo de la raspberry pi aunque hoy parece que no tenemos público en fin ahí está listo entonces aquí tenemos la raspberry pi raspberry pi gnu linux 12 modelo de revisión 2 entonces en esta vamos a dar un clear en este equipo vamos a instalar a descargar e instalar el el bot para empezar daríamos sudo apt update esto es un sistema basado en devian así que acepta comandos de devian sudo apt update sería lo primero que debemos dar sudo apt update 3 2 por aquí por aquí llegó a youtube diego guzmán muy buenas noches y también está cornelio cornelio muy buenas bueno ahora que acaban de llegar vamos a organizar de nuevo las ideas estamos igual que esta mañana haciendo una transmisión en youtube y en twitch aunque en youtube solamente estamos mostrando el betop de la raspberry pi nada más en cambio en twitch vamos a hacer la configuración del bot que se llama tuxbot el bot que nos va a servir en el server de discord y tenemos en línea al señor fernando pesoa desde entre ríos argentina en su cuarta o quinta comida listo séptima listo entonces ya actualizamos dimos un sudo apt update y ahora sigue sudo apt update actualizando el sistema aunque ya lo había actualizado hace unos 10 minutos tal vez no tenemos nada el bot no avisó cosa rara si eso eso le iba a decir a ok ahora si eso le iba a decir o le estaba diciendo fernando que cosa rara no avisó el bot pero bueno listo entonces ya actualizamos el sistema sudo apt update y sudo apt upgrade lo que vamos a hacer es que vamos a descargar el código fuente o dar un comando git clone entonces por supuesto debemos tener instalado git sudo apt install git aunque git ya lo instalé también ya debe estar instalado git git is already está en la versión más nueva versión 1.2.39 listo y como lo que estamos haciendo es instalar un server que está escrito en python necesitamos también instalar python todo python entonces ahora si me va a ayudar ferchu aquí debemos decir sudo apt install python python 3 guión medio full así y python 3 guión pip python 3 guión pip esos tres esos dos necesitamos si y damos enter ok damos enter ok dice que se van a instalar 32 33 paquetes nuevos ahí estamos ok nuevamente en youtube solamente vamos a mostrar el desempeño del equipo un betop y toda la configuración y la voz de de fernando pesoa la estamos mostrando en twitch en el canal de twitch ah no salgo en youtube ya no no en youtube me queda difícil poner esa voz aunque podríamos que dicen podemos o no ah no no podría porque si me conecto a la una me desconecta de la otra no no podría no podría no podría bueno si se podría ya estoy pensando como hacerlo si si yo saco la señal que estoy escuchando por los audífonos y la conecto al micrófono al micrófono tal vez se podría pero no no exageremos no exageremos bueno estamos instalando el las dependencias digámoslo así que serían python 3 y python raya pip pip que lo que son de python pip es para crear entornos virtuales y instalar dependencias en esos entornos virtuales es como una especie de máquina virtual pero que solo se virtualiza la aplicación no toda una máquina destinada a python perfecto ok bueno por aquí hoy están bastante callados en los directos hoy es domingo ya casi las 8 o 9 de la noche nadie se aparece hoy bueno cuánto nos tomará esta instalación Fercho más de una hora media hora tal vez y es que 20 minutos de acá 20 minutos porque necesitamos hacer eso traernos el .em con las credenciales que a eso ya lo voy a explicar después y clonarnos el repositorio crear el entorno y ejecutar crear un servicio de systemd para que cuando arranque la raspberry automáticamente se active el bot que ahí lo va a tener que jugar vos porque eso existe hoja ah el servicio ese que creé y que nunca guardé no si yo lo tengo yo lo tengo el servidor pero ese ese servicio no es que me haya quedado muy bien porque tocaba darle arrancarlo y dar control c algo así no me gustó muy bien como como empezó pero bueno si intentemos a ver creo pero ejecutaste el script en segundo plano el script de que de de python ahora no lo entiendo cuando creaste el servicio en teoría llamaste a python y ejecutabas el index punto python ah buena pregunta debí haberlo hecho en segundo plano y puede ser para que no te bloquee a ver bueno cuando lleguemos allá hacemos la prueba sí porque acá en el que está corriendo ahora ejecuté en segundo plano y no me bloqueó el servicio ok listo perfecto interesante bueno saludamos por aquí a mario yaneli que está en el server en twitch dice buenas noches jesús fernando y comunidad ok mario mario confirma que está escuchando a fernando estoy esperando a un tutorial de fernando sobre lazy ya ahora vos sabéis jesús toda la semana me tuvo con dwm y no quiere saber nada de neovim como que no ya ya va a salir de neovim lazy que es perdón viste los plugins de neovim si hay un plugin de lazy bueno o sea lazy es el el manejador de paquetes de neovim digamos uno de los manejadores de paquetes ya me acordé sí 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 claro decía que habían varios manejadores de paquetes y que íbamos a utilizar lazy ok listo y por aquí llegó escalopa también a twitch perfecto está demorado esta instalación escalopa escalopa es diego sí ah vale diego guzmán en youtube y escalopa en twitch también llegó supra software buenas noches paso a saludar y al mismo tiempo me despido mañana a trabajar buenas noches gracias supra gracias cristian 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 maestro con el arduo un capo si si cristian es un experto y le encanta ayudar cristian es nuestro cristian le colaboró a a quien a a un muchacho que se llama electrochitos electrochitos algo así electrochitos que el molesta y el es el que hace las bromas de que el con un windows arranca windows en 70 megas o en 50 megas o algo así pero lo dice en broma por supuesto la primera vez yo dije que teníamos arrancando algún sistema con 150 megas algo así y el de una vez dijo pero mi windows arranca en 70 megas y todo el mundo le escribió esto esto que todo airado no pero como es eso que eso no puede ser y tal solo que cuando el apareció no no sabíamos que era electrochitos entonces entonces y a mi se me ocurrió porque el 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 nombre era electro algo yo dije nada raro que sea el mismo electrochitos y cuando él dice si fui yo fui yo ok bueno listo entonces ya instalamos las dependencias vamos a dar aquí un clear nuevamente acabamos de instalar las dependencias que son python3 full y python3 pip ip para necesitamos algo más creo que python3 guión ven v corta en v corta ya ok vamos a instalar otro más sudo apt install python3 v env este aunque creo que python full ya se lo instala pero por las dudas ya debería estar instalado que tal muy buenas que tal por aquí está nasa que dice que depende de windows estaba escuchando listo aquí ya está python3 y fantasmón también un saludo listo entonces ahora si vamos a clonar el repositorio con el código fuente del tuxbox entonces vamos a clonar el repositorio y para eso damos el comando git clone recuerden que los comandos los estamos dando en twitch git clone espacio https dos puntos es las es las github punto com es las ferchu psoa con doble s web slash tux guión medio bot punto git creo que si está bien correcto enter dice clonando y ya descargó si damos un ls aquí se creó el subdirectorio tuxbox entonces ingresamos a ese subdirectorio ingresamos cd tuxbox damos otro ls ok y el siguiente paso lo tengo por aquí dice lo que seguimos es crear el ambiente python parados aquí en el subdirectorio tuxbox vamos a crear un ambiente python y vamos a damos un clear damos de nuevo un ls vamos a crear un ambiente python con el comando python3 menos m vmv espacio y este se va a llamar punto vmv así lo tenía python3 espacio menos m vmv espacio punto vmv y damos un enter bueno ahora paréntesis ahí el punto vmv ese que está ahí es la carpeta donde se guarda digamos los archivos y los binarios de ese entorno así que puede ser punto vmv o punto lo que sea o sin un punto yo puse punto vmv para que estén ocultos ok listo y no molesto dice marianelli cuando jesús vea un plugin de render para mardam se va a volver loco nada que enviarle a obsidian y desde la terminal y como se llama ese plugin me me mató acá marianelli a a no ser que sea un plugin de porque mario estaba hablando de neobin de lazy ah o sea un plugin que se puede instalar en neobin tal vez claro bueno en neobin si neobin dice aquí marianelli ok uy diego también se despide por hoy ok es que ya son las 7 8 9 y 30 9 y 37 lo pego en el disco ok gracias mario no siempre está demorado esto hay que tener en cuenta que esto es el es una raspberry p modelo 1 no uy mire en youtube observe como se está poniendo el beto cpu 100% es de un core de un núcleo si un núcleo nada más 700 megas solo un núcleo la bandera de españa así es rojo amarillo el verde no va solo rojo y amarillo es que lujo que lujo ok ahí ya terminó ahí ya terminó el python 3 menos m creamos creamos ya nuestro ambiente entonces si doy un ls pero esta vez tiene que ser un ls menos a se ha creado un subdirectorio que es un subdirectorio que es punto v mb correcto y ahora lo que vamos a hacer es activar este ambiente activar el ambiente python y luego tenemos que descargar unas librerías que se necesitan es lo que yo escribí entonces para crear el ambiente para activar el ambiente damos source espacio punto v mb que sería este subdirectorio y por dentro ingresamos a bin y también ingresamos o damos activate activate source punto v mb creo que así está bien y tengo que escribirlo bien so source source no source source ahí está bien ahora si source si source listo y como ven el prompt cambió ahora al comienzo del prompt dice que estamos en punto v mb listo si damos aquí un ls estamos dentro del prompt ahora dentro de este tenemos que instalar las librerías que se necesitan para que funcione el bot una son dos librerías una es discord y la otra se llama python punto raya dot mb dot mb entonces empezamos con la primera se instalaría con pit 3 install discord es así pit 3 espacio install discord y damos enter pit 3 install discord y nuevamente vamos a verificar como se pone el betop de nuestra poderosísima raspberry pi otra bandera de españa ok que tal buenas noches jose salvador como me le va jose salvador bienvenido estamos estamos haciendo la instalación y configuración del bot que tenemos en el server de discord solo que los comandos los estamos dando en twitch en youtube solamente estamos mostrando el desempeño de la raspberry pi entonces va a estar todo el tiempo el betop en twitch por si desean estamos dando los comandos vía secure shell y también tenemos en línea a fernando pesoa que es el creador del bot todo un honor el honor de ok aquí está jose salvador perfecto aunque ya supra se fue y también se fue diego descargando instalando collecting ioh ttp así no funcionó la vez pasada ¿no? creo ¿no? calculo que sí yo lo creo que acá y también es 32 bits pero no sé si baja el código fuente y te lo compila porque por ser 32 bits capaz no hay binario pero ahí debería funcionar creo discord si vamos ¿vamos bien? vamos bien ok vamos a hacer un recorrido por ok dice que en tweets tenemos 6 espectadores en este momento y en youtube tenemos 10 espectadores perfecto aunque hoy están bastante callados todos pedro romero acaba de aparecer por aquí en el en el chat de youtube un saludo a pedro romero muy buenas noches ¿qué le pasó a la raspberry pi? ¿qué tal pedro? un saludo la raspberry pi esta mañana la instalamos nuevamente el el sistema operativo raspbian una versión raspbian lite o lite y estamos instalando nuevamente o instalando y configurando de nuevo el bot de el bot el bot que diseño fernando pesoa para que funcione en el server de discord que es software libre y pueden mejorar o a nivel de funcionalidad ok bueno o sea esto que estamos haciendo aquí le puede servir a cualquiera en cualquier server o no si en cualquier la lógica es la misma hay también un par de cosas por ejemplo el token obviamente el token hace referencia a tu bot ok y los canales de de bienvenida y esas cosas estos son variables de entorno que están en el punto em vos reemplazas todo eso y funcionaría en tu bot digamos lo controla el bot interesante y digamos perdón eso no no le recarga su github porque simplemente está descargando el código fuente lo modifica y le funciona cualquiera en local si claro en local ejecuta el programa y bueno pero primero a eso vos tenés que irte a a discord.com barra developers una web para desarrolladores y vos tenés que pedir tenés que crear un bot digamos una aplicación de discord ahí discord te va a dar un token y ese token va a ser el que podés usarlo para autenticarte con python o con el lenguaje que vos quieras y ahí con la librería de discord vos vas bueno con los comandos vas jugando bueno si entra un nuevo usuario quiero capturar el evento que cuando entre un nuevo usuario lo quiero saludar o cuando salga le quiero notificar a los admins o lo que sea ok el código como tal funciona pero hay que hacer ese paso extra de pedirle a discord si quieren ahora lo hacemos el token y configurar esas variables de entorno interesante perfecto bueno por aquí en youtube pregunta pedro romero hay otra distro destinada que hay otra distro de a a arm que no sea solo rasbian si claro yo tengo entendido que también está en manjaro linux tiene una versión arm también boy linux creo que tiene otra versión arm alpine linux alpine linux también la vi que tiene otra versión arm pero la versión oficial que viene con debian es casi que la más sencilla de instalar porque lo que mostré esta mañana simplemente es descargar un punto de que sería un una interfaz gráfica o una aplicación y esa aplicación se encarga de crear la micro sd de copiar todo el código en la micro sd y nada más en los otros el procedimiento es un poco complicado yo lo intenté en algunos pero cuando vi que estaba en la versión oficial dije no me quiero complicar tanto ok aquí sigue building wheel io http sigue que es lo que estamos haciendo en ese momento copian cree descargando la libre una librería correcto correcto listo escalopa dice que volvió dijo que se había despedido pero acaba de volver me traje el lenovo a la cama dice gracias gracias diego ok recuerden estamos haciendo un directo youtube y twitch solamente que en youtube estamos mostrando todo el tiempo el desempeño de la raspberry pi estamos mostrando a toda hora el betop pero y estamos configurando el bot de discord pero esa instalación o esa configuración la estamos haciendo en twitch y tenemos también en twitch en exclusiva al creador del bot fernando pesoa de dice nasa por aquí se pasó al server de discord a twitch un saludo primera intervención dice será que se puede instalar en oracle linux for arm no ah bueno algo adicional me siguen preguntando por el sistema operativo el otro gran problema es que que yo vi es que como este es un una raspberry pi de las originales la primera versión creo que son muy pocas las distribuciones que tienen soporte para la primera versión la mayoría arrancan desde la raspberry pi 3 creo por aquí esta escalopa bueno y recuerden que si desean unirse a nuestro server de discord aquí escalopa está dejando el enlace vamos a poner el mismo enlace en youtube uy y aquí llegó esto un segundo a ver si puedo hacer esto no, no lo puedo pegar ahí está control c ah no si ya lo pegó diego en ambas en ambas plataformas por aquí llegó al canal de youtube gabriel parry saludos a gabriel me disculpa gabriel pero en youtube solamente estamos mostrando el desempeño el betop y la configuración como tal la estamos haciendo en twitch conectándonos por secure shell obligando a gabriel a que abra una cuenta de twitch aunque creo que no lo va a hacer jose salvador jamás si correcto el sistema que tenemos es de 32 bits nada más dice gabriel jamás jamás lo haré ok bueno de cualquier forma después he terminado el directo o mañana voy a subir el video que genera el VOD de twitch lo vamos a subir a youtube para tenerlo de referencia recuerden que en twitch el video se borra después de 8 días o 15 días vea por aquí gabriel parry dice que esta es realmente la bandera del reggae del reggae del reggae o sea sería no no esta no según él es la bandera del reggae estábamos diciendo que podría ser la bandera de españa pero hay una franja roja verde que no nos no colabora está demorado parece que va a ser más de media hora puede ser que esté compilándolo no creo pero bueno hay que si porque ahí lo primero que dice es que está haciendo lib gcc arm linux y está 95% dice el betop así que sí está compilando creo que está compilando la teoría así es betop a full sí betop al 100% esperemos esperemos que no que no pete nuestra pobre raspberry pi que raro che pero cuando la instalamos hace la primera vez digamos en la raspberry compiló o bajó solamente el código fuente yo la verdad no recuerdo pero tardó tardó mucho igual no me acuerdo porque es que yo había primero yo había hecho primero una primera versión con unos con otro ambiente diferente unos comandos diferentes y me daba me daba varios errores y después después recuerdo que Fercho dijo que la solución que había encontrado era hacerlo con el con el comando source algo claro con pip nativo porque claro usaba pipem que otra es parecido a npm de note así pero pip es como el nativo de python y y bueno es más compatible que para computar las viejas ah ok ok sí porque yo intenté qué pena por aquí Gabriel Parry dice cerrar los ojos e imaginar a Bob Marley cantando Is This Love Is This No faltan las rastas y todo Escalopa pregunta que por qué está de nuevo en 700 megahertz lo que pasa es que volví a mediodía o volví a prenderlo de nuevo y a un giga creo que creo que da problemas entonces por seguridad simplemente volví a hacer toda la instalación y volvimos a empezar a solamente 700 megas los valores por defecto creo que lo podemos dejar así es decir en últimas este esta Raspberry Pi creo que lo máximo que nos va a servir es para utilizarlo con el con el Tuxbox no creo que lo podamos seguir utilizando de servidor en ginex creería que no pero si se está demorando bastante pero bueno vale yo podría poner canciones de Bob Marley en Twitch si se podría ¿no? poco se habla que van estables los directos si es que actualmente o volvimos nuevamente a la configuración o a transmitir directamente desde ¿qué? desde OBS Studio por esa razón ya de nuevo los directos van estables van bien y hay una y hay dos computadores que se están encargando de los directos tanto el Hewlett Packard como el como el Sony Bio ¿y eso que dijiste del amperaje de la Raspberry pues lo que sucede es que tengo un modulito ¿dónde estaría? esto digamos esto que está aquí sería un cargador el cargador o el conversor de ACDC de la de la de la que utilizo para la Raspberry entonces estos aquí si los si los vemos hay unos que son de un amperio hay otros de dos amperios hay otros creo que ya se consiguen hasta de cinco amperios entonces yo le tenía un cargador de solo un amperio y se lo cambié por uno de dos amperios ese es aunque este creo que ya se dañó me parece porque es que anteriormente los celulares no exigían tanta carga entonces estos cargadores eran de un amperio hasta medio amperio se conseguían actualmente los cargadores son de cinco amperios y aún así ya no dan abasto con todo lo que consume un celular entonces me da la sensación de que yo lo estaba usando con un cargadorcito de solo un amperio y tal vez estaba al límite y cuando lo forzábamos a un giga pedía más corriente y tal vez por eso se bloqueaba podría ser esa esa puede ser otra otra teoría claro nginx más el bot más la conexión a csh y alguna que otra cosa esa podría ser otra teoría es decir que volvamos a configurar el nginx si miremos a ver cómo se comporta porque como tal los directos funcionaban sin problema o no o sea duraron más de un mes funcionando sin problema y con el bot corriendo con todos sí ok por aquí está víctor hernández los minios si están haciendo su trabajo claro aquí los tenemos aquí tenemos a los minions ahí están trabajando ahí están pendientes de que todo funcione mario janeli tienes un multímetro para medir consumo no bueno si tengo multímetro pero el problema de el problema de medir el consumo es que la corriente se debe medir en serie entonces no es tan sencillo o me da pereza ya no quiero estoy cansado jefe sí sí lo que nunca lo que nunca he tenido es una pinza el problema es que las pinzas son para corriente alta entonces nunca he utilizado una pinza sería la otra opción si no habría que medirlo en serie y tendría que crear un cable adicional nada por seguridad le pusimos uno de dos amperios de uno a dos amperios y ya nos evitamos cambiamos oígame se quedó se quedó en el IO HTTP PIP3 y está sigue compilando la loga sigue sigue igual compilando sí pero bueno la ventaja es que si llega a fallar vamos a ver el momento exacto en que falla tanto en el Betop en YouTube vamos a ver el Betop de lo que daño esta compilación me diría es rápido si sigo pensando cómo cómo pasar la voz de de Ferchu en YouTube y en Twitch no creo dice Diego lo tiene como clavo trabajando un domingo en la noche si no que estaba estoy preocupado por por el por el server pero el server va espectacular bueno a ver si no no terminan la Raspberry lo dejamos acá unos días con esta máquina nunca la pago nunca la pago esta máquina la uso como NAS y como y también tengo otro bot corriendo el bot de mi escuela del servidor de mi escuela lo tengo corriendo ahí y a su vez ahora va a ser del servidor DNS de la red de Microsoft ok o sea ese si va a estar 7x24 real real time ok pero bueno sigamos con la Raspberry ¿cuánto sale más o menos? ¿cuánto cuesta? si pone de hay de 64 bits ¿verdad? si si claro a partir de la Raspberry 3 creo que ya son a 64 bits porque en la comunidad en internet en todos lados si hay mucha gente que usa la Raspberry pero como servidor web y lo tiene ahí configurado como si 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 con la IP pública y el port forward digamos la Raspberry y todo y sin ir más lejos esto guasín mostró que tiene dos Raspberry Pi funcionando y y ahí veo que NASA dice una Raspberry Pi model original corriente 5 voltes junto a la dimensión recomendada teclado el teclado se lo lo necesito que necesito vas a hacer más tarde no hoy no ves mañana ves videos y no prende el compu y solo con el mouse te funciona necesitas teclear úsalo si a ver por un instante bueno ya me están reclamando aquí un teclado listo terminó bueno listo terminó la presión la presión un segundo clear entonces acabamos de instalar esta librería que es discord pip3 install discord pero aún nos falta instalar otra librería un segundo bueno ahora si estamos afanados la otra que necesitamos instalar sería pip3 espacio install se llama python raya dot 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 ene esta era la segunda cierto python python rayad dot env super rápido vean mario janeli si estaba pendiente listo terminó los abandones tengo que salir de imprevisto a casa mi mamá ah si mire por aquí nasa dice que la corriente debería ser de 1.2 a 2.5 amperios entonces un amperio nada más aunque se supone que ese valor queda de 1.2 hasta 2.5 es porque uno le tiene que conectar varios aparatos digamos el teclado un wifi o una cámara web todo lo que sea entonces ellos asumen que 2.5 sería el máximo consumo si le pone uno varios aparatos listo terminamos de instalar todas las dependencias vale se me ocurre una idea se me ocurre una idea de la rafler y si solamente dejas el cable de red y nada más perdón que dice Perchu si solamente que y si solamente dejas el cable de red y nada más si es que así como tal es que funciona después con solo el cable de red pero pero digamos para mostrar para mostrar en youtube lo estoy mostrando conectando el teclado y el y el conversor hdmi para mostrar la señal que para mostrar el veto pero lo usual o siempre yo lo solamente va a estar con energía y cable de red no necesito más y todo se y todo se monitorea vía secruxel por eso y así baja baja el consumo así se supone que debería ser pero tal vez no es tan tan bajo como yo creía bueno listo entonces ya instalamos las dependencias y ahora si seguimos con un momento que estamos buscando ahora si dice necesitamos un token dice el siguiente paso es copiar es copiar un token que envió fernando y que contiene como indica su nombre la clave para ingresar al server de discord y que no debo compartir con nadie me dijo fercho ese token ese token sirve para para los servidores de discord para saber a qué bot se está conectando digamos a qué bot quiero conectarme por así decirlo y ese token es como la clave de la cuenta de tuxbot por así decirlo ok perfecto entonces ese token ya me lo envió fernando y está en mi computador principal es decir en el vamos a abrir aquí otro otra conexión otro emulador de terminal y en algún lado creo que fue en descargas vamos a ver si está cd descargas ls discord token fercho dice ahí será ese no creo a ver entra tengo miedo si ahí está el evnv en v ese es ese mismo entonces este como tal lo tengo que copiar a vamos a aumentar el tamaño este lo tengo que copiar scp vamos a copiar el archivo env y lo vamos a copiar el usuario se llama lec y está en la 192.168.1.107 y lo vamos a copiar en slash home slash lec por ahora dejémoslo ahí slash home slash lec creería que ya funcionaría correcto y aquí ok ya se copió perfecto y volvemos de nuevo a nuestro ambiente python entonces se supone que ese archivo que estaría un ls home lec aquí ya está este archivo que se llama env tenemos que copiarlo aquí en este en esta carpeta entonces vamos a decirle que lo movemos mv env perdón mv toda la ruta home lec env y eso lo vamos a copiar aquí en punto slash pero se debe llamar punto env así está bien correcto y dios mío ls menos la ahí está este es el archivo por supuesto si yo doy un cat fernando va a decir para 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 dentro de este archivo se encuentra el token que nos va a servir para conectarnos al server de discord y que no debemos compartir listo la teoría es que si vos lo compartís otra persona puede bajarse el código fuente y conectarse al bot de tus bot y mandarle por ejemplo a todos los usuarios lo que sea o hacer desastre ok listo perfecto listo ahí ya estamos estamos casi terminando ok ahora lo que sigue es ejecutar el script el siguiente script que dice vamos a dar aquí un clear ah bueno por aquí esto yugo me dice que deberíamos verificar si exactamente necesitamos un un transformador de 2 amperios o de cuánto ok listo vamos a dar aquí de nuevo un clear y un ls entonces se supone que tenemos que ingresar a la carpeta src cd src y damos un ls solo por organización si damos un pwd estamos en slash home slash leg slash tux rayabot src y aquí tenemos que correr ya nuestro script el script se llama index.pi correcto correcto es más voy a apagar el bot pero desde acá el bot en mi máquina los dos al tiempo funcionarían o no o no no funcionarían los dos al mismo tiempo pero si vos haces un comando te responden los dos y te responde dos veces digamos mmm porque ah bueno no pero entonces antes de hacer eso última de nuevo para hacer un recuento la idea es que en el server de discord cuando demos un menos pin todavía no lo ha pagado no no cuando damos un menos pin esta respuesta que es de 383 milisegundos es el el bot que está corriendo en el computador que tiene Fernando en Argentina y si damos un neofetch esta información también es del sistema operativo devian 12 con 2 gigas de memoria ram y ahora cuando vamos a y podía ahora si apagarlo por favor si o si deshabilitarlo listo murió entonces si vuelvo a dar un pin ahí ya no me responde y si doy un neofetch tampoco me responde significa que ya Fernando lo apagó y ahora si vamos a activar para que vuelva a responder pero sería el server desde la raspberry pi es decir ahora si vamos a dar python3 espacio index punto pi y eso era todo no 3 2 1 enter a ver debía haberlo lanzado en segundo plano o no funciona igual pero no va a poder salir de la terminal a menos que apretes control c digamos error id channel remove me faltó borrar algo más te faltó agregar ya te lo paso yo tenía que hacer algún cambio adicional en ese ese no era el archivo original claro creo que te pase el archivo original desde acá pero por discord vos te lo bajas aunque se podría ver el toque el que que necesitamos falta si te fijas ahí dice el id channel remove eso es el bueno ese es el identificador para cuando alguien sale del grupo del servidor perdón lo notifica un segundo entonces por seguridad vamos a a qué a a cortar la pantalla ¿cómo? si no muestres digamos la pantalla ahí está la pantalla amarilla esto es súper secreto para 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 bueno entonces voy a modificar hay algún error con el punto pen con el punto con el archivo cd.ls con el ls menos l menos la mira al final del punto m vas a tener que agregar esto que te voy a pasar espérate un momento voy a hacerlo con nano punto v mb no 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 con vim si no no funciona control x espérame un segundito ahí te lo va a hacer bueno esto esto es público así que o sea no hay lío no para no muestres nada porque se va a ver el token del discord del bot pero esto lo voy a explicar lo que falta acá es el id del canal para remover si lo ve jesús es un número ese número es el id el identificador único del canal tumbostest o sea que cuando alguien sale del servidor lo que hace el bot es notificar che tal persona salió del servidor eso para por métrica y esas cosas y lo mismo pasa en bienvenida espérame tengo que agregar esa última línea con id channel eso que dice tengo que agregarlo si otra línea otra línea abajo de la última ok un segundo control me ha dado mal que tengo a Fercho aquí no vos sabes yo esto lo hicimos pero lo hicimos muy fue un día así como es decir es que debo tener el archivo original sin este sin este sin esta corrección con esa y ya el código tiene ese punto esa variable listo entonces donde teníamos que estar lscd src ls ahora si clear ahora si tengo que volver a activar el esto fue top secret permítame un segundo top secret ahí ya estamos activando de nuevo la la pantalla entonces se supone que ahora si parados en src debemos volver a dar python3 si es que modifique el archivo que es index .pi de nuevo bueno es más te va a decir we are running o sea estamos corriendo si está todo bien vamos a ver y por acá se va a conectar tu export así que aguante team nano ahora si funcionando funcionando simplemente me faltaba una corrección por suerte de nuevo tenemos aquí a fernando psoa entonces dice que ya estamos corriendo we are running y si volvemos ahora si aquí esto que está aquí esto acabo de mostrar es lo que no tenía no no eso eso no importa el session id ah este si lo podía mostrar sin el token no es complicado ok o sea vamos bien listo entonces ahora si damos un menos pin y ya esta respuesta de 82 milisegundos la está dando la raspberry pi y si damos un neofetch que ya lo dio fernando ahora si tenemos raspbian GNU linux 12 con 427 megas lleva una hora y 58 minutos dice gabriel me siento más solo que perro malo porque porque si porque esto gabriel está en youtube y todo lo estamos haciendo desde twitch en twitch listo ok aguante tinda no dice por aquí no sería una charla de linux 0 si no salta el comentario de nano versus bi correcto listo ok ahí ya terminamos creería que ya con eso estamos estamos listos o nos faltaría algo fernando para que funcione estamos listos pero lo mejor que sería es poner un servicio de systemd para que cuando arranques la máquina ejecute directamente ese script script ah correcto pero bueno allá ahí si vos querés ahí hacer algo que si ah bueno es venga a ver que horas son las 8 y 20 tenemos tiempo todavía o no seguimos bueno entonces se supone que el servicio como tal lo podemos activar ah bueno aquí me va a ayudar Fercho vamos a ver si nos funciona lo hacemos con bi o con si podemos hacerlo con bi ¿cierto? venga hacerlo con nano hacerlo con nano we are running ah bueno aquí ya tengo que cerrar esta conexión correcto o darle un control c por ahora control c ok listo ya ahí se detuvo entonces para ejecutar el script en forma automática y cuando prenda la Raspberry Pi debemos crear un servicio y para eso tenemos que crear dos archivos entonces tenemos que crear ya creo que no necesitamos nos salimos de aquí tenemos que crear sudo vamos a hacerlo con bi para que no digan que nosotros aquí sudo bi user local bin y yo lo llamé bot de discord punto sh sudo bi slash user local bin bot discord punto sh y ese archivo va a contener lo siguiente entonces aquí le damos id insertar numeral signo de admiración hacia abajo slash bin slash bash dos espacios por si acaso cd slash home slash leg que es el usuario tux rayabot slash y luego damos un source source punto vmv bueno voy a copiarlo como yo lo tenía pero esto debe tener algún problema activate así luego dice que voy a cd src y aquí debo dar python 3 index punto pi y aquí debería dejarlo en segundo plano correcto ofrecho correcto correcto aquí este sería el el archivo para activar el bot y nada más estoy revisando y aquí quedó mal index con x entonces subimos con la k nos desplazamos con la l aquí que debo decir para borrar la s r r r y ponemos una x aprendí ahí va ahí va listo perfecto bin bash cd home leg estoy revisando que no se me haya quedado algo vmv slash bin activate cd src nada más entonces damos dos puntos wq y por seguridad un cat slash user local bin el bot de discord ahí está ese es el contenido dice por supuesto este archivo debe ser ejecutable entonces damos un sudo chmod chmod plus x nuevamente slash user local bin bot bot de discord ok y dice que luego debemos crear un servicio también en systemd como estamos trabajando con systemd entonces vamos a dar de nuevo un clear y vamos damos otra vez sudo b slash etc slash systemd y lo vamos a llamar bot-mediodiscord.service bot-mediodiscord.service bueno no estoy poniendo cuidado al chat me disculpan Fertius está mirando el chat voy si que han dicho algo algo ok mientras tanto yo voy copiando lo que tenemos que escribir bueno lo tengo que copiar porque lo tenía en otro computador ah no si permítanme puedo copiarlo aquí tal vez se va a bloquear va a quedar más fácil un segundo vamos a abrir aquí obsidian tal vez se va a congelar por un instante el directo que tenemos en twitch pero voy a copiar el la información del del servicio aquí necesito buscar dentro de los archivos algo que diga discord 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 bot de discord en python aquí está ok el segundo cerebro es el cerebro real si él se acuerda de todo aquí esto es lo que tenemos que copiar unit script esto es lo que me gusta le doy aquí copy y me devuelvo acá y aquí debería darle pegar esto es una maravilla listo ya quedó esto fue todo por seguridad demos un ah era otro enter listo este se supone que es el el archivo dice ese archivo debe tener los siguientes permisos un segundo entonces lo vamos a guardar escape 2.wq creo que lo copié bien como era listo dice el archivo debe tener los siguientes permisos sudo sudo chmod 0 6 4 4 es las etc systemd bot disco service ahí está ya lo terminamos y se supone que ahora sí tendríamos que habilitarlo me imagino correcto dice activar el servicio ah bueno tenemos que dar otros dos comandos adicionales dice tenemos que dar un system ctl daemon reload como para no tener que reiniciar algo así systemctl daemon reload aunque a veces es mejor dar esto con sudo pero vamos a ver y ahora tenemos que dar systemctl enable bot guión medio discord punto service y en teoría ya debería funcionar pero vamos a ver como está systemctl status se llama aunque le dimos solamente enable discord no es un vamos a ver si lo lo hice mal no es un no lo encuentra como servicio fail ok no existe con sudo capaz aunque igual está como root pero no 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 algo falló debimos haber terminado el directo vamos a darlo con sudo ver y de nuevo creería que era sudo systemctl enable así se llamaba o no bot discord punto service vamos a ver si lo encuentra o no no algo falló para 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 no no funcionó a ver vamos al punto service a cual al punto service al archivo me va con un retardo sudo algo falló excelente systemd 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 porque no está donde lo copiamos ah es en system no en systemd ah vos lo copiaste en systemd fíjate etc barra systemd lo copiaste entra a systemd a etc barra systemd ah si claro creo que en systemd detecta ah ya vi mi error si ay dios mio cd etc systemd hubiéramos cortado dijo jesús hubiéramos cortado íbamos también ls lo copiamos aquí no donde está bot ok entonces este realmente se debe copiar dentro de la carpeta system sudo mb bot discord en punto es la system realmente va este ahí ahora si ingreso a system doy un ls y ahí ahora si ya está el bot discord service por seguridad voy a darle de nuevo el el que el daimon rio si pero que era ah venga ls menos l bot discord 6440 rwr ese tiene permiso 644 está bien de permisos si está bien 644 si está bien de permisos entonces ahora si vamos de nuevo había que poner un poquito de drama entonces vamos a ir no, no puede seguir si no entonces system hagámoslo con sudo de una vez sudo systemctl daemon reloat así está bien hubiéramos parado el directo bueno, ahora si esto en twitch solamente está fantasmon en youtube si entra en ambos se le cae la señal ok el archivo no se llama .sh no se ah bueno, permítame un segundo y ahora sigue system sudo systemctl enable ahora si bot discord.service ahora si vamos a ver si esta vez si lo encuentra oh funciona por lo menos ya dice que creó un simbol me ignoró dice gabriel parry y se justificando el sueldo el sueldo unita al cero de discurso bonitas chinas días y cantos de casa de que gabriel dice que lo ignoramos porque dice que user local bin a eso no lo había visto ok listo se supone que ahora sí vamos a ver cómo está system ctl status bot discord ahora sí ya lo completa está activo pero está muerto no sudo system ctl start bot discord service vamos a ver ahí ya arrancó supuestamente otra vez un status ahí ya está funcionando y ahí vamos a mandar enviar de nuevo un menos pin espera que no hay justo residencia con manda la vuelta fallo no responde el pin mando la vuelta cuando lo mandaste se estaba iniciando el script ahora sí menos pin menos neofets es una maravilla listo lo que nos queda entonces es reiniciar el equipo y ver si es cierto que se activa solo correcto 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 listo entonces ahora esto sí lo vamos a hacer en en youtube para que gabriel no se sienta tan solo entonces vamos para que vean que lo que estaban viendo en youtube todo el tiempo si era real no era fake entonces aquí teníamos la conexión directa y ahí vamos a dar un q y aquí por si acaso daríamos un sudo sudo system 7 l problema es que lo tengo que ver así de pequeño reboot su sí sí lo escribí bien ok enter en tweets ven que la conexión se se terminó se cerró la conexión por ssh y finalmente gabriel parry puede ver algo de acción en youtube dice están ninguneando para grabar a gabriel yo no es ese fue ese fue jesús aquí en quien dijo eso jajaja no 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 oiga pero esto gracias fercho creo que fue buena idea de conectarnos aquí por pues no fue fue lo mejor prácticamente es uno y bueno vamos a ver si funciona no se armará se supone que el voto ahora está muerto ahora voy a mandar un ping y no a meter al ver ping y no responderá así que se está iniciando aquí tendríamos que hacer un un que un un pin no cuando nos responde el 107 es que ya debería estar activo el es decir sin sin tener que ingresar siquiera debería activarse solo claro porque debe mostrarte lo que hay en el bot discord.ch me parece aunque últimamente no no se estaba activando solo no sé por qué a ver vamos a tirar un pin ahora si funciona lo muestro si no funcionan no si vean no 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 lo muestres no lo muestres no hay algo que que falla parece que no no arranca en forma automática ping así ahí está ahí está ahí está arrancó seguramente inicia el servicio y como se está conectando a disco y esas cosas tardan unos segunditos después de iniciar el servicio ok porque tiene que hacer la atención con los servidores una maravilla una maravilla listo terminamos ahora sí creería que ya podemos cortar si se les ocurre alguna otra idea ahora que el bot prende directo automáticamente ah uy cómo haríamos eso no tampoco no exageremos para 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 no listo perfecto ahí ya quedó quedó vamos a ingresar en forma local y vamos a dar el el neofed final y el veto para ver cómo cómo funciona empezamos empezamos para ver el consumo así perdón perdón tuve que ir por la octava comida octava comida ok listo entonces en youtube vamos a ir estamos ingresando nuevamente y damos un un clear bueno aquí de una vez damos un neofed neofed tenemos la raspberry pi arrancamos con 64 megas free menos h el free menos h dice 111 megas y vamos a dar un veto un veto en este momento esto es en la conexión que tenemos directa y también podemos conectarnos por ssh control c en tweets nos vamos a conectar por ssh de nuevo aunque aquí cuando nos conectamos por ssh se va a ver el el pico de consumo pero ahí está el python 3 funcionando y por él en algún lado debe estar ahí nuestro server o debe ser eso tal vez el pan python 3 indef.py es el script que ejecuta la conexión correcto perfecto ahí estamos conectados damos de nuevo un neofed también raspbian gnu linux 12 ahora dice 68 megas aunque ahora sí se se nota todo el consumo que el procesador queda al 100% y normalmente cuando está hacia el 100% es que los directos se cortan y ahora sí damos un veto un veto en ambos como por debe funcionar no sería veto acá veto allá listo ok listos señores con esto creería que terminamos de percho si me podría regalar el resumen de lo que hicimos por favor usted que entiende qué fue lo que hizo me podría regalar el resumen de qué fue lo que las instrucciones yo solamente hice copy paste pero percho si tiene idea de qué fue lo que hicimos así que por favor primero prendimos la bueno pusimos en resumen pusimos el bot de de discor a correr en la raspberry quiere prender la cámara web o no 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 estoy espinado ok 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 no eso escutamos ese script de python y bueno ese script de python da la bienvenida en el bot en el servidor de discor y bueno nos da información del estado de la latencia y un nuevo un breve no feche de la raspberry desde el servidor de discor es más lo pueden probar ustedes también si quieren hacerlo métanse al servidor y ponen guión neofech o guión ping y el bot le responde automáticamente correcto en en tus botes o en cualquier canal en cualquier canal eso responde en cualquier ok ah bueno recuerden que no solamente me da el pin y el neofech sino que este este bot también está encargado de la bienvenida no es correcto correcto es más si vamos a bienvenida si anda para bienvenida ahí va a tener todos los logs todo bienvenida al servidor y lo arroba digamos el bot a la persona ok por ejemplo este bienvenido que dice nasa a las 19 y 50 muchas gracias nasa este bienvenido de las 19 y 50 lo debió haber dado el bot pero que estaba corriendo en el computador de ferchu correcto pero a partir de ahora ya la bienvenida la va a dar el server que tenemos aquí en el en la raspberry pi y próximamente todo lo que se le ocurra a fernando todo lo que el resumen también es secreto no es que como como que como escucha pero no en youtube si se le está me lo está diciendo aquí al oído entonces ni modo claro gabriel esta tiene un embole gabriel ok eso es para obligar a gabriela que se pase a a twitch pero dice que no que nunca jamás listo no el problema es que si lo si lo prendo se me crea interferencia y no pero se haría un loop y es imposible ok listo señores con esto entonces hemos terminado de nuevo muchísimas gracias a fernando pesoa por este por esta colaboración excelente últimos dos o tres minutos excepto gabriel todo el mundo debe estar contento con el directo ok listo ahí está ferchu si ahí está gabriel ah si no pero yo todavía tengo mis dudas venga voy a voy a hacer una cosa ferchu todavía tiene tiempo o no si ferchu tienes 20 minutos ah no pero estoy en gentu creo que creo que no me va a servir no ya no fue demasiado bien que ya no quiero seguir probando listo ok creo que con esto entonces terminamos vamos a terminar como siempre con un neofetch final clear neofetch en el uno y terminamos en el otro con el neofetch terminamos la instalación y configuración del bot que se llama tuxbot cortesía del señor fernando pesoa todo esto lo hicimos en el directo que estábamos enviando en tweets en youtube casi todo el tiempo estábamos solamente mostrando el desempeño del equipo con betop pero por supuesto mañana van a tener disponible los dos vídeos tanto el vídeo de lo que mostrábamos en youtube como como la repetición del vídeo para el que la quiera ver de lo que estábamos transmitiendo en twitch listo muchísimas gracias entonces a todos nos despedimos muchas gracias fernando gracias a todos los a los que se conectaron a los que si desean de nuevo unirse a nuestro server de disco y hacer varias pruebas listo creo que terminamos muchísimas gracias algo más 3 2 1 nos vemos dice aquí gabriel perfecto bueno terminamos ahora sí entonces cerramos primero tweets en el 9 vamos a detener las